Nuestro presidente municipal constitucional, licenciado Gabriel Antonio Álvarez López. Si no vaya a tus cielos de oliva, de la paz será grande el divino. En el cielo tu eterno desiguió, por el tenero de Dios escribió. Y señores, integrantes del Honorable Ayuntamiento de Playa Vicente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, rindo ante ustedes el informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal. Me encuentro el día de hoy, 22 de diciembre de 2018, ante ustedes en esta simbólica primaria de Playa Vicente, que lleva por nombre Ramón López Velarde. Este espacio ha sido declarado como recinto oficial del Honorable Ayuntamiento de Playa Vicente, para dar cumplimiento a un ejercicio de rendición de cuentas. El presidente tiene la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía y ante el Ayuntamiento, darle un informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública Municipal, esto en sesión solemne de Cabildo. Expondré una síntesis del contenido de este informe, en este acto. Hago entrega del documento que detalla el resultado de nuestras acciones e instruyo a la Secretaria del Ayuntamiento a que disponga de lo necesario para su amplia difusión. Señoras y señores, hace un año el pueblo de Playa Vicente nos confirió la responsabilidad constitucional y el honor de dirigir los destinos de nuestro municipio. Lo estamos haciendo con participación social, con desarrollo democrático y con pleno respeto a los derechos de los y las ciudadanas. En esos valores fundamentamos el ejercicio de este Gobierno. A inicio de este año presentamos a la sociedad el Plan Municipal de Desarrollo, aprobado por este Ayuntamiento. Para formularlo realizamos una amplia consulta ciudadana entre todos los interesados en el buen desarrollo de nuestro municipio. Participaron sectores, participaron comunidades, participaron ciudadanos y ciudadanas. Con apego al rumbo marcado en los planes estatales y nacionales de desarrollo, detallamos cuatro ejes rectores con sus estrategias y líneas de acción, las cuales rigen el ejercicio del Gobierno Municipal, mismas que concentran los deseos ciudadanos de construir un Playa Vicente moderno que se distinga por la eficiencia de su infraestructura y de sus servicios públicos. Un Playa Vicente seguro para las personas y sus patrimonios. Un Playa Vicente competitivo, cuyo desarrollo económico genere impulso en todas y cada una de sus áreas productivas. Un Playa Vicente participativo, en donde todos tengan acceso a los beneficios que da el desarrollo. Un Playa Vicente saludable, en donde la salud y la atención de las familias se extienda a todos los rincones de la población. Pero ante todo, en el plan expresamos nuestra voluntad de trabajar y de trabajar unidos. De hacer un gobierno ciudadano con la participación de todos, para que Playa Vicente tenga un desarrollo acorde a su crecimiento, siga siendo orgullo de sus habitantes y continúe generando resultados que puedan ser herencia de todos. Porque todos somos parte de un buen gobierno. Reconozco la disposición de cada uno de mis compañeros regidores, por generar un camino abierto, plural, donde el debate, el diálogo, con la base para llegar a acuerdos necesarios, que nos permitan impulsar las políticas públicas que demanda la ciudadanía. A todos y cada uno de ellos, a la síndica, a los regidores y a las regidoras, mi reconocimiento y mi agradecimiento por formar parte de este buen esfuerzo. De lo que se trata es ahora demostrar de manera sintetizada el avance y entender los avances que se han tenido en estos cuatro planteamientos y cuatro ejes que forman parte del Plan Municipal 2018-2021. Estos ejes son desarrollo social incluyente, desarrollo económico sustentable, sustentabilidad en el medio ambiente y calidad en el servicio.